¡Rud! Los tiempos muertos, sabes lo que han esperado resucitar Palabras dijiste y hay palabras que no puedes perdonar Hoy tengo una deuda con la vida, la quiero pagar, la quiero saldar Y dijiste, coge tus cosas y no vuelvas más por aquí Desde la tarde todo lo nuestro llegará a su fin Ahora que me tengo que marchar, quieres madurar, quisieras cambiar Vimos un par de idiotas por no saber lo que es amar Que nos mira con desprecio por no haber cuidado, protegido, soportado Lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar Y ahora sí un círculo alrededor de la pista y dice Mezcal para olvidar Mezcal Pasa tiempo y es sordo el lamento Te lo juro esta noche en silencio podría Mezcal para olvidar Mezcal Pasa tiempo y es sordo el intento Te lo juro esta noche en silencio yo quiero mezcal Pasa tiempo y para que ver Lamento Trabajo Light mezcal Te lo juro esta noche en silencio Te lo juro que mezcal Te lo juro, si no. Te lo juro. Te lo juro,声 Te lo juro, puedes esperar Te lo juro Te lo juro Te lo juro, Los muertos, sabes lo que a los que dará el suscitar Palabras dijiste, hay palabras que no puedes perdonar Tengo una deuda con la vida, la quiero más saldar Y tú dijiste, coge tus cosas y no vuelvas más por aquí Esa es la tarde, todo lo nuestro llegará a su fin Y ahora, que me tengo que marchar Quieres madurar, quisieras cambiar Te fuimos un par de idiotas por no saber lo que es amar El cielo que nos mira con desprecio por no haber cuidado, protegido y soportado Lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar Y dice... Un, dos, tres, dos... Mezcal para olvidar Pasa el tiempo y es sordo el intento Te lo juro, esta noche en silencio yo quiero Te lo juro, esta noche en silencio yo quiero Te lo juro, esta noche en silencio yo quiero Te lo juro, esta noche en silencio yo quiero